Hola, buenas a todos, soy Tateke, pues yo muy bien, y aquí estamos pues que ya son ya, ya estamos a los 200 suscriptores, chicos, sí, a los 200 suscriptores. Y bueno, pues aquí están los 300 suscriptores, y muchas gracias por suscribiros a mi canal, un día llegaré lejos, un día podréis superarlo, y un día seré famoso. Porque bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, y hasta luego, bienvenido al corto de Youtube.